Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Estefany Díaz, pero tú puedes irme Tefa. El día de hoy vamos a hacer una mascarilla para el cabello. Si ustedes pueden notar mi cabello, cómo está todo así en frizz. Frizz le dicen cuando el cabello está como esponjoso, pero el mío no es tanto, pero o sea, no me gusta, ¿me entienden? A eso vamos. Entonces vamos a hacer una mascarilla con un huevo, nada más. Es sencillo, es básico, es fácil. Lo que pasa es que solamente lo voy a hacer con la clara de huevo porque la... ¿Cómo se llama esto? La yema, la parte que es amarilla, es que solamente la yema es como para humectar nuestro cabello. O sea, dice que lo podemos utilizar cuando nuestro cabello es súper seco, para eso. En cambio, dice que la clara tiene más proteínas y elimina aquellas bacterias y encima suprime, si es que tenemos en ciertas partes demasiada grasa en nuestro cabello. Entonces esta la va a equilibrar, la va a eliminar hasta que llegue un equilibrio. Bueno, y que también debemos dejarlo 20 minutos y enjuagar con agua fría y utilizar el champú normal, constante, que siempre estamos utilizando. Uno, porque mi cabello tiene mucho frizz. Es como que a veces se pone mixto, a veces es seco, otras veces está grasoso. Entonces a veces ni siquiera entiendo lo que está pasando con mi cabello. Entonces primero tu cabello tiene que estar limpio. Ya me lavé mi cabello. Otro es de que si tienes puntos abiertos, tienes que ir a que te corten el cabello. También ya está. Dos pasos. Entonces, básicamente lo que falta ahora es aplicarlo. Dicen que le da brillo, que rejuvenece de alguna forma. Entonces quiero ver eso. Que lo que he hecho es agarrar la cuchara y moverlo para que no se sienta... O sea, que esté un poco más disuelto. Entonces, ok. Lo siento raro en mi brocha. Como no tengo brocha, lo voy a poner solamente con mis manos, como ustedes están viendo. Ok, sí. Vas a notar que tu cabello se va a poner así. Y eso. Pero es normal. Ok. Es normal. Yo pocas veces me hago tratamiento en mi casa. Uno porque me voy a algunos institutos donde hacen tratamiento, pues, gratuito, ¿no? Uno de forma natural, porque a veces algunos lo hacen con apoyas también. Y como las chicas están aprendiendo, entonces voy, pues, a ver qué tal. Y sí, la verdad es que lo dejo en mi cabello bien bonito, todo. Pero ya no tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, tengo que hacerlo aquí, en mi casa. Yo creo que con solamente un huevo bastó para mi cabello. Si tú crees que tienes bastante cabello, entonces tienes que romper dos huevos. Y si no, solamente uno. Uno porque mi cabello es poco y está corto, entonces solamente, entonces solamente doy que utilizar uno. Y ya. De que tenemos que esperar los 20 minutos. Pero esta tiene que ser... Como no tengo esos gorritos, Entonces, tengo una bolsa. Así que no voy a aplicar la bolsa. Vamos a dejar unos 20 minutos. Ya, ok, ya. Se cumplieron justo los 20 minutos. Entonces, bueno, ya como les dije, me lo lavé. Y de verdad estoy amando el resultado. Porque, o sea, miren todo esto. O sea, así se nota clarazo que brilla. Y recuerda haberlo echado por acá. Estas cositas. Y también lo eché en las puntas. O sea, se ve increíble en las puntas. Parece como si... Wow, es lo que más me gusta. Las puntitas. Como que está ahí. Se ve genial, la verdad. Estoy feliz. ¿Feliz? Ok. Labrillo. Está suave, la verdad, sí. Normal, está suave. Como cuando te le das con el shampoo normal. Pero un poco más suave. Entonces, hasta ahí está muy bien. Y pues vamos a ver si esta semana mi cabello no se cae tanto de lo normal. Claro que cuando me lo peiné, básicamente no se caía tanto. Porque hay veces que sigo todo. Se me cae bastante el cabello. Entonces, esmeralda está. Esmeralda. Esmeralda. Y ya. Así que está bonito. Se abría tremendo. Todo así. O sea, se nota a leguas que brilla. Entonces, eso es lo que me importa. Es lo que a mí me gusta. Me ha gustado, sí. Un like. Un corazoncito igual. A la clara de huevo. En fin. Entonces, eso sería todo. Igual, déjenme en los comentarios si es que ustedes lo han aplicado o no. Si ustedes le echarían alguna sustancia, ¿no? Igual, recuerda que esto solamente ha sido algo. Una mascarilla. Para... Puede ser para hombres, para mujeres también. Puede ser para ambos. Lo pueden practicar en parejas. O solos. O con su familia. Y ha sido con algo que ha estado en mi casa. Ha sido algo que no he tenido que ir a salir de mi casa. A comprar. Nada. Simplemente hasta ahí. Abrir. O sea, cheque. Listo. Sencillo. Fácil. No ha estado complicado. La verdad. Entonces, lo puedes aplicar tú también. Claro que sí lo puedes aplicar. Entonces, no te olvides de dejar tu like acá abajo. Y bueno. Entonces, nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.